Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento a los Superchats de Fernández. Sin olvidar a Beto16 y Pablo Gómez. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o bien, hacer una donación directamente por PayPal en el... Capítulo 9 Washington, D.C. ¿Número de bajas? preguntó el general Pollack. Imposible de determinar de momento, respondió el general Priest. Las comunicaciones con la zona cero se han perdido por completo. Mucho me temo que no será posible dar con muchos supervivientes. Aquello se ha convertido en un desastre radiactivo sin precedentes. Será imposible acercarnos a la zona durante mucho tiempo. Se lamentó abatido el general Pollack. Esto es un desastre. ¿Cómo demonios ha podido pasar? exclamó el general Logan. ¿Es que ya nadie usa la cabeza o qué? Por Dios. Nos estamos enfrentando a criaturas que tienen menos cerebro que mi perro. Esto es un despropósito. La imagen que hemos dado es patética. Y además, en el peor de los momentos, necesitamos ofrecer una imagen de tranquilidad al mundo. Y en lugar de eso hacemos detonar varias bombas atómicas en suelo extranjero. El general Logan estaba completamente fuera de sí. ¿De quién fue la brillante idea de llevar armas nucleares? preguntó el general Javier. ¿Qué sentido tenía usarras en la zona? Eran parte del trato con los israelíes, respondió el almirante Leighton. Permitían la intervención y la creación de una base si asegurábamos una presencia nuclear que garantizara la seguridad en la zona en caso de que fuera necesaria tomar medidas extremas. Desde luego nadie podía calcular este imprevisto. ¿Imprevisto? ¿Es que nadie tiene cerebro en esta sala? preguntó el general Javier, cansado de toda aquella palabrería. ¿Cuál era la idea? ¿Bombardear África de arriba abajo o lanzar nuestras 500 cabezas nucleares sobre el continente y de paso cambiar el eje de la tierra? ¿O más bien crear una nube tóxica que nos extinga? Parece que no se dan por vencidos por mucho que se les explique. Y den gracias a que las cabezas detonadas no eran de las más potentes, porque si no el desastre habría sido mucho mayor. Justo cuando el general Javier acabó la frase, un cabo entró en la sala con rostro compungido. Señores, disculpen. Tenemos comunicación con el primer ministro israelí. La situación no mejoró mucho a lo largo de las siguientes horas. Las conversaciones posteriores no fueron del gusto del alto mando norteamericano, ya que el primer ministro Isaac Shamir estaba fuera de sí por lo que acababa de suceder. Y exigía la completa retirada de las tropas norteamericanas de la zona. Con el debido respeto, señor, lo que está sugiriendo no es viable. Dijo todo lo cortés que pudo el general Javier. La operación de rescate no ha comenzado siquiera. ¿Rescate? ¿Qué rescate? ¿Ignoran acaso los efectos perniciosos de sus propias armas nucleares? Y sobre todo por encima de nuestras tierras. Dejó el mandatario israelí. Y no me malinterprete. No se trata de una sugerencia. En todo caso pueden tomárselo como una advertencia previa a una amenaza que podría enturbiar la amistad entre nuestros países. —¡Una amenaza! —gruñó indignado el general Logan. —Le sugiero que modere el tono de sus palabras si no quiere ver comprometidas las relaciones internacionales y que reorientemos nuestros objetivos militares. Le recuerdo que varias de nuestras flotas están próximas a su país y que una sola de ellas tiene poder militar suficiente para acabar con cualquiera de los países del planeta, el suyo incluido. Y no me malinterprete tampoco. No es una amenaza. Únicamente es información. La reacción inicial del general Javier fue reprender los modos de su compañero, pero finalmente se le creó de que alguien fuera capaz de decir lo que el resto estaba pensando. —Ya he oído a mi compañero —recalcó el general Javier. —Nos gusta acabar lo que empezamos. —Ya veo —comenzó diciendo el primer ministro israelí, al tiempo que hacía una pausa prolongada. Recuerdo amenazas similares en el pasado y todas acabaron del mismo modo. —Si esa es su última palabra, me gustaría poder dirigirme al presidente de su nación, que en verdad espero que esté más dispuesto a colaborar que ustedes. —¿A qué presidente se refiere, primer ministro? —preguntó el general Logan, con tono desaviente. —¿Al que reemplazamos el año pasado? —¿Al que pusimos este? —¿O al que nombraremos en breve? —Creo que lo que mi camarada le está intentando decir es que meditará un poco más sus palabras, porque nosotros somos un interlocutor válido —matizó el general Javier. —Vamos a terminar lo que comenzamos. Tenemos un prestigio que mantener y se sustenta en acciones como la que estamos dispuestos a llevar a cabo. —En ese momento el general Logan agarró al general Javier por el brazo, al tiempo que desconectaba momentáneamente el dispositivo de comunicación. —He tenido una epifanía mientras hablaba con el tipo este. —¿No sería mejor dejarles con su guerra particular? —¿Qué se nos ha perdido en ese puñetero continente? —Que se entiendan con los europeos, protejamos nuestras fronteras y que el resto se las arregle como pueda. —Ya no somos los salvadores del mundo. Esos desgraciados no han llorado nunca la muerte de ninguno de nuestros hombres. Con sus palabras no hacen sino mancillar el honor de los caídos. Javier reflexionó durante unos segundos mientras comprobaba en la pantalla que el primer ministro israelí comenzaba a impacientarse. —Está bien, abandonaremos la zona —dijo por fin al general Javier. —¿De inmediato? —preguntó incrédulo el primer ministro Isaac Shamir. —Sí, de inmediato. —A lo largo del día de hoy tendrán noticias nuestras. Mientras tanto les recomiendo que no vuelva a molestarnos —dijo el general Javier, que daba así por finalizada la conversación. —Ya hemos perdido demasiados hombres con este asunto —concluyó tajante el general Logan. —Quiero que hasta el último barco de todas y cada una de nuestras flotas regrese a casa. —¡Inmediatamente! —ordenó el general Javier. —Es hora de hacer una limpieza a fondo de nuestro propio armario y dejar de preocuparnos por el de los demás. —¿Alguien se ha planteado que lo mismo que está sucediendo en África con todos esos zombies puede estar ocurriendo en Sudamérica? —cuestionó el horondo general Pollack. —No jodas, como demonios hemos podido ser tan obtusos —exclamó preocupado el general Javier. —Quiero a todos los atelistes desenfocados desde ya en México y al ejército echando leches hacia el sur de nuestras fronteras. Capítulo 10 Fuego Purificante Al cabo de unos minutos, Mark y Tony alcanzaron la zona donde estaban concentrados los barcos que formaban un auténtico cementerio fluvial. Había de todo tipo, desde cruceros que debieron de navegar por el río en época estival en pequeñas barquitas que tenían pinta de haber chocado con aquella montonera que atascaba en misericordia el curso del caudal. Mark y Tony se acercaron a la orilla. No parecía haber el menor rastro de seres vivos o muertos por los alrededores, ya que todo estaba en el más absoluto de los silencios. Solo se escuchaba el chapoteo constante del agua contra la línea de flotación de los barcos. —Tú primero —dijo Tony, invitando a Mark a subir a bordo de uno de ellos. —A fin de cuentas, a ti no te harán nada. O al menos eso se supone. Mark saltó hasta la cubierta del crucero más próximo sin mediar palabra. Por mucho que Tony tuviera razón o le hacía ninguna gracia, era el primero. Nunca sabía que se podría encontrar o si aquel extraño vínculo con los zombies duraría para siempre. Con cuidado asomó la cabeza intentando ver algo. Todo parecía estar en calma, así que dio un pequeño salto que le situó en la cubierta del crucero. Toda la embarcación parecía crujir, como si nadie lo hubiera pisado desde hacía años. Cada paso que daba parecía resonar en kilómetros a la redonda. —¡Adelante, valiente! —le dijo a su amigo. —Parece que no hay moros en la costa. Tony dudó. Todo aquello tenía un aspecto incluso más siniestro de lo habitual, pero tampoco le agradaba la idea de quedarse solo. Así que tras coger aire, saltó con energía sobre la cubierta del barco. Pero lo hizo con tanta fuerza que destrozó la podrida cubierta y se precipitó hacia el piso inferior. —¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! —exclamó Mark tras asomarse al agujero abierto por su amigo y no ver nada. En medio de la más absoluta oscuridad comenzó a correr en busca de unas escaleras que le condujeran hasta la parte inferior del crucero. Por desgracia, todas las ventanas parecían estar cerradas y conforme corría iba tropezando con todo tipo de muebles abandonados. Tony, algo adolorido, intentaba vislumbrar algo. Se había hecho daño al caer, pero por suerte no parecía haberse roto nada. A lo lejos creyó oír a su amigo corriendo hacia él, así que decidió relajarse y esperar a que llegara. Mientras lo hacía, tanteó su bolsillo en busca del mechero que solía llevar siempre consigo, por si alguna vez se le acercaba alguna chica para pedirle fuego. Aunque hacía ya años que no sucedía. En unos segundos dio con él y lo encendió. Por desgracia no tardó en lamentar haberlo hecho, ya que para su sorpresa descubrió que estaba rodeado de cadáveres. Por suerte, parecían estar muertos, o cuanto menos en una especie de estado de letargo. Al menos no habían reaccionado ante su aparetosa caída. Poco a poco sus pupilas se adaptaron a la oscuridad y logró adivinar algunos detalles del lugar donde se encontraba. Era una sala muy grande, de unos metros solamente de altura, tal vez cuatro. Había tenido la suerte de caer en buena posición, ya que de lo contrario hubiera podido romperse la crisma. Por lo que pudo ir adivinando, se trataba del comedor para los turistas, repleto en ese momento de muertos que permanecían sentados apoyados en la pared. Conforme fue situándose, se dio cuenta de que, tal y como se temía, aquellos seres solo podían ser zombis. De lo contrario, se habrían encontrado solo con un puñado de huesos y cadáveres en descomposición. Y aunque también había restos de esqueletos, seguramente de los pobres desgraciados que habían sido devorados sin piedad por aquellos monstruos, la mayoría eran zombis, que por alguna extraña razón estaban aletargados. Tony se levantó tan sigiloso como pudo y miró a su alrededor, buscando en medio de la penumbra algún lugar por el que salir del tétrico comedor sin despertar a aquellos animales. Por fin, al fondo, a unos treinta metros, vio una puerta. De modo que se levantó y comenzó a caminar con lentitud. Un frío reguero de sudor le recorría la nuca. Y hubiera sido imposible calcular el tiempo que tardó en recorrer los primeros cinco metros. Seis metros. Siete metros. Ocho. Fue entonces cuando a lo lejos escuchó un sonido extraño. Se detuvo para intentar identificarlo. No tardó en adivinar que se trataba de pasos que provenían de la zona hacia la que se dirigía. ¿Sería alguno de los zombis situados frente a él? Sonaban bastante alejados, aunque con la escasez de luz y el corazón latiéndole a tanta velocidad. Sus sentidos no eran de fiar. Caminó dos metros más antes de detenerse de nuevo. En ese preciso momento la puerta se abrió de par en par, dejando a la luz invadir parte del lugar. Gritó Tony sin saber muy bien qué estaba pasando, mientras el portazo retumbaba en toda la sala. ¡Hombre, ya era hora! Exclamó la única voz familiar que hubiera podido escuchar en aquel lugar. ¡Por fin te encuentro! Tras el golpe de la puerta y el grito de Tony, ya no había marcha atrás. Uno después de otro, los zombis se fueron despertando y en unos segundos ya se habían levantado todos. Observaban con curiosidad aquellos dos trozos de carne situados a solo unos metros. ¡Mierda, Tony! ¡Pudiste haber avisado! Exclamó Mark. Pero si no me has dado tiempo. Se quejó amargamente al comprobar que estaban rodeados. Podrías haber ido con más cuidado. Mark se detuvo un segundo. Necesitaba pensar, aunque era consciente de que no podría esperar mucho tiempo si querían salir bien parados de aquella situación. ¡Sígueme! Espero que al menos me sigan considerando de la familia. Y me respeten llegando al momento. Dijo Mark mientras corría en dirección a la puerta, empujando a los zombis que se interponían en su camino e intentaba bloquearlos. Familia de aquellos seres o no se llevó dos garrones sin tener muy claras las intenciones de aquellos seres. ¡Corre, corre, siguen ahí! Dijo Tony tras cruzar las puertas y girarse. ¡Vienen por nosotros! Tardaron apenas segundos en subir las escaleras que conducían hasta la cubierta del barco. Entonces, pudieron comprobar cómo había otros lugares donde los muertos comenzaban también a levantarse. Creo que no vamos a tener un día de respiro mientras sigamos en este continente. Suspiró Mark, mirando sus heridas. Pues tendremos que salir de él y regresar a la civilización. Añadió Tony, mientras asomaba por la borda en búsqueda de alguna embarcación sobre la que saltara. Por desgracia, el panorama comenzaba a ser desolador. De la mayor parte de los barcos que les rodeaban salían zombis, que habían permanecido aletargados y que, por el ruido o por algún tipo de instinto gregario, habían sentido la presencia de dos humanos a los que devorar. Y eso que intentábamos no llamar la atención, ¿eh? Suspiró Tony mirando a su alrededor y comprobando que de momento no había ninguna señal de zombis en la cubierta del barco, aunque podía escucharlo subiendo por las escaleras. Un elefante en una cacharrería no lo hubiera hecho mejor, bromeó Mark, nervioso ante el complicado panorama. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Saltamos al agua? No, estoy cansado de acabar siempre mojado por culpa de estos podridos, contestó Tony con cara de desear coger una ametralladora y descargarla sobre todos aquellos zombis. Tony miró a su alrededor intentando encontrar elementos con los que trazan un plan. Mira allí, creo que aquella barca es perfecta, dijo Tony, señalando a una pequeña embarcación situada a unos 100 metros embarcadas contra uno de los cruceros. Ese es tu fabuloso plan. Creía que después de un par de minutos pensando darías con alguna alternativa mejor. Bueno, si lo prefieres puedes quedarte con tus congéneres, dijo Tony mientras caminaba hacia la pupa del barco. Aunque yo no me la jugaría. Y diciendo esto aceleró el paso con Mark siguiéndole de cerca sin saber lo que pretendía hacer. No tardaron en llegar hasta una zona con varias puertas situadas en la cubierta y que comenzó a abrir con desesperación. ¿Se puede saber qué es lo que buscas? Inquirió Mark nervioso sintiendo cada vez más cerca la presencia de los zombis. Pero Tony no respondió y siguió con su búsqueda. Son las salas donde guardan las cosas de mantenimiento y también de limpieza, dijo por fin cuando pareció encontrar lo que buscaba. Con esto nos bastará, añadió Tony mientras rebuscaba en las estanterías. Rápido, intenta localizar cualquier cosa que pueda servirnos para mandar a este lugar el infierno. ¿Aló? ¿Perdón? Perfulló Mark sin tener muy claro en qué estaba a punto de participar. Vamos a encender una hoguera con todos esos asquerosos dentro. Muy práctico. ¿Y se puede saber para qué? Pienso mandar de vuelta al infierno a todos cuanto pueda. ¿Me puedes ayudar o esperarme sentadito en aquel bote? Mark suspiró de nuevo. Tony estaba fuera de sí, impulsado todavía por el susto de haberse visto rodeado de zombis y creerse a punto de morir. No tenía demasiadas opciones. Por mucho que no le viara el sentido a terminar con 500 de aquellos seres, sería más rápido que convencerle de lo contrario. Así que entró y comenzó a volver a buscar en los estantes. Latas de pintura, dijo Mark emocionado. Esto es inflamable. Mark abrió una de las latas, pero un gesto de decepción apareció en su rostro cuando comprobó que la pintura estaba seca. Buscó de nuevo y encontró otra de unos 5 kilos que parecía no haber sido abierta nunca. Bien, podemos comenzar por aquí, dijo Mark mientras Tony rociaba con todo tipo de productos químicos la parte delantera de la cubierta. Los zombis ya estaban asomando sus cabezas por las escaleras y convenía acelerar el paso. Tony encendió el mechero e inició lo que él mismo denominó Operación Fénix Fallera. La cubierta de madera comenzó a arder, pero con poca intensidad para su gusto. De modo que se internó en la habitación donde estaba Mark y comenzó a aprender todo lo que pudo. Trapos de limpieza, escobas, cajas de cartón, el bote de pintura. En apenas un minuto aquello ya tenía mejor pinta. Las llamas se extendieron rápidamente por las paredes y el techo. Mientras algunos zombis habían comenzado a atravesar la cortina de fuego que se había expandido por la cubierta y ardía como oteas, propagando aún más las llamas. —¡Esto es otra cosa! —exclamó Tony eufórico. —¡Perfecto! Pues si el niño ya está contento, creo que va siendo hora de que nos larguemos de aquí —apuntó Mark, cansado de la situación y temiendo que pudiera acabar achicharrado por el capricho de su amigo. En efecto, Tony parecía satisfecho. Observó su obra durante un instante más y comenzó a avanzar en dirección a Estribor, atando una cuerda a la barandilla. —¡Vamos! ¡No hay tiempo que perder! —indicó mientras descendía. Mark prefirió ahorrarse al comentario sarcástico que pasaba por su mente y siguió a Tony hasta la pequeña embarcación situada junto al crucero. De ahí fueron a una chalupa. Pasaron por otro crucero. Sortearon a varios zombis que se impulsieron en su camino y en unos minutos llegaron hasta la pequeña embarcación escogida por Tony para continuar el viaje. —¿Sabrás poner esto en marcha, no? —preguntó Mark. —Me da igual. Nosotros nos vamos aquí, aunque sea remando —respondió señalando a los remos que estaban a un costado de la embarcación. —Pues conviene darse prisa —añadió mirando el incendio. —Tu capricho pirotécnico crece por momentos y no creo que tarda mucho en alcanzarnos. Tony intentó denodadamente arrancar el motor. La embarcación tenía apenas siete metros de largo, una pequeña cubierta y una vela bastante central desgastada. Al cabo de unos minutos ya se había arrepentido de haber provocado el incendio, ya que por culpa del viento se estaba propagando aún con más fuerza y en todas direcciones. Así que decidió coger uno de los remos y separar chalupa del resto de las embarcaciones. Desde algunos de los barcos se veían caer zombis abrazados, al tiempo que una inmensa humareda negra se elevaba densa hacia el cielo cubriendo los ya débiles rayos del sol. —¡Ayúdame! —pidió Tony al ver cómo su compañero se limitaba a observar cuánto sucedía. Absorto en el fuego y en el extraño comportamiento de los zombis, Mark cogió al otro remo y comenzó a empujar. Logró por fin, tras unos minutos, desenganchar la chalupa y que ésta se deslizara por el río, alejándose de la montonera de barcos. —¡Estoy reventando! —dijo por fin Tony, cuando estuvieron a unos cincuenta metros de aquel cementerio de barcos. —Nos salimos de una y ya nos metemos en otra. Mark estaba a punto de responder cuando el destino quiso confirmar las palabras de Tony. Un sonido a lastimeros surgió a sus espaldas, como de maderos resquebrajándose, acompañado de un chirriar bastante molesto. Cuando se giraron para mirar, la escena no podía ser más apocalíptica. El cementerio se estaba deshaciendo por momentos. Y ahora, sus embarcaciones se separaban, convirtiéndose en improvisadas fallas flotantes. Y lo peor era que algunas de ellas se les aproximaban amenazando a encalucinar. —Nos está bien empleado por imbéciles —sentenció Mark. —Guarda tus reproches, adentro de poco no tendrás a quién hacérselos —dijo Tony aconjonado, por lo que se les veía encima. —Pongamos agua de por medio cuanto antes. Capítulo 11 La capital Tony había vuelto a intentar arrancar el motor de la chalupa con dos ocasiones más. Pero aquello no tenía pinta de reanimarse, por lo que no les quedaba más remedio que remar con todas sus fuerzas. Y lo peor era que cada vez estaban más cansados y que su invento incendiario estaba cada vez más cerca y las perseguía río abajo en forma de pira ambulante. —Esto no pinta nada bien —dijo Tony, que sentía cada vez más cerca de calor y el fuego, en un intento por romper el silencio. —Sí, muy perspicaz. Cuando no nos persigan los zombies, lo hace una flota de barcos ardiendo. Así que acabaremos abrazados, devorados por zombies o en el fondo del estómago de algún cocodrilo. —¿Cocodrilos? No me fastidies. Siento un odio profundo hacia estos condenados bichos —dijo Tony, que ya estaba perdiendo su optimismo habitual. —Es curioso. No hemos visto ninguna de esas cosas desde que, bueno, entramos en el Nilo, y se supone que debería haber bastantes en el norte de África —dijo Mark, dejando que la curiosidad le hiciera olvidar su mal humor. Según recuerdo, esos ríos solían estar repletos de caimanes. —Vaya consuelo, ¿eh? Espero que no estén todos río abajo. Cuento con saltar al agua en cualquier momento para no morir abrazado si eso se nos acerca un poco más. —Pues conviene que no retrases ese momento. Dos de los cruceros incendiados se nos están acercando demasiado, y ya tenemos el Cairo a la vista —dijo Mark, señalando hacia la inconfundible visión de las tres pirámides milenarias. En apenas unos minutos tuvieron a la vista las afueras de aquella enorme metrópolis, que pudieron observar con detenimiento en cuanto el curso del río les introdujo en ella. Tanto Mark como Tony bajaron el ritmo de comprobar el silencio desolador que reinaba en la ciudad. —Resultaba escalofriante que el único ruido que escucharan fuera del chapoteo del agua provocado por los remos y el calpitar de la madera de los barcos ardiendo. También les llamó la atención la presencia de numerosos zombies por las calles, que caminaban con su cancino y monótono ritmo. Y se detenían a veces al paso de las chalupas para observar a aquellos dos humanos. —Zombies y caminando —reflexionó Tony. —No están aletargados ni durmiendo —apreció Mark—, lo cual podría indicar la presencia de otros seres vivos ahí, a los que devorara la insamina de acciones. —¿Tú crees? —¿Después de tanto tiempo? —preguntó extrañado Tony mientras pasaba por debajo de un puente semiderruido. —¿Hay alguna posibilidad de que tras treinta años quede algún ser humano con vida? —Siempre hablan de las cucarachas y de las ratas como supervivientes natos. Aunque yo siempre he considerado que nosotros somos el superviviente definitivo. —Pero no cantemos victoria. Aunque los haya, nuestro objetivo es atravesar esta ciudad y llegar hasta el Mediterráneo, y una vez allí encontrar la manera de alcanzar Europa. En ese mismo momento, Mark fue interrumpido por un terrible estruendo. Otro más. Cuando se giraron pudieron ver la escena en toda su magnitud. De los tres cruceros en llamas que les perseguían, uno había terminado hundiéndose a unos 400 metros. El segundo continuaba persiguiéndolos, y el tercero había chocado con los restos del puente bajo el que acababan de pasar, provocando su derrumbamiento y la destrucción del barco. —A este paso nos cargamos todo lo que queda en pie en África. Se lamentó Mark al comprobar el nuevo desastre que acababan de hacer. —Nos terminarán echando de todos los sitios. Tony estaba a punto de abrir la boca para responder con su habitual sarcasmo cuando vio que no haría falta. —¿Cómo iba a señalar? La cosa podía ir todavía peor. Los restos humillantes del crucero habían iniciado pequeños incendios en la orilla. —Me temo que podría expandirse —dijo por fin Tony. —¿Lo temes? —Por si no te das dado cuenta, ya hay dos casas que han comenzado a arder —respondió Mark, en tono recriminatorio. —Esto tiene muy mala pinta, y no se me ocurre nada que podamos hacer. —Yo sí, alejarnos cuanto antes —respondió Tony ante el panorama que se les venía encima. —Menuda racha. —¿En serio que parecemos una plaga? —Mark comenzó a remar con más fuerza, en un intento por alejarse lo máximo posible del incendio, que estaban propagándose con voracidad por la zona. El viento del sur ayudaba a extender las llamas. A los quince minutos una inmensa humareda negra se elevaba hacia el cielo egipcio. —Se debe de ver a kilómetros de distancia —volvió a lamentarse Tony. —Por suerte anochece y pronto dejaremos atrás ese otro desastre que hemos provocado —murmuró Mark. Aunque conforme se alejaban y la luz del sol se desvanecía, compropó que en la oscuridad, a lo lejos, se podía vislumbrar a la perfección el incendio, que resplandecía con fuerza y se reflejaba entre las casas. —Ya, deja de mirar atrás —dijo Tony, adivinando los pensamientos de su amigo. —Lo hecho, hecho está. Siento haber provocado todo esto, pero ahora poco podemos hacer para detenerlo. —Me preocupa más la noche. No hemos pensado muy bien en ello —meditó Mark en voz alta. —Sí, en apenas unos minutos estaremos en la más absoluta oscuridad y no convendría acercarse mucho a las orillas. Está plagada de caminantes hambrientos. —Al fondo se ven los restos de una embarcación. —Y un embarcadero —señaló Mark. —Podemos amarrar la chalupa y pasar ahí la noche. —No parece que esos bichos puedan llegar hasta allí —dijo Tony esperanzado. —No son capaces de saltar y el embarcadero está hecho un desastre. Justo cuando los últimos resquicios de luz escapaban por entre las nubes, consiguieron llegar hasta el embarcadero. Una vez amarrada la chalupa, pudieron comprobar que el lugar estaba en ruinas y la que pasarela que conducía hasta allí resultaba destrozada. —Bueno, a menos que también hayan aprendido a volar, ahora estaremos a salvo —sentenció erróneamente Mark, olvidando un pequeño pero importante detalle en aquella teoría. Las horas fueron pasando, e igual que casi todas las noches desde que llegaron a África, los dos durmieron con tranquilidad, fruto del cansancio acumulado y del estrés de todo el día. La barca acunada por las aguas del Nilo mecía a sus dos pasajeros ajenos a la presencia de varios personajes, que con aviesas intenciones se les aproximaban intentando no hacer ruido. —Justo cuando el sol comenzaba a iluminar el nuevo cielo del Cairo con sus primeros rayos, dos pares de manos agarraron a Mark. Fue sacando de forma precipitada de la embarcación, aunque cuando abrió los ojos se relajó al ver que eran humanos. —¡Se puede saber qué narices! Fue lo único que alcanzó a decir antes de que su boca fuera tapada con rapidez con una mano. La voz de Mark y el bamboleo brusco de la barca hicieron que Tony despertara súbitamente. Advirtiendo de la presencia de extraños. Casi sin pretenderlo, al mover la cabeza logró esquivar un puñetazo que iba directo hacia su rostro. No dijo nada. Y en unos segundos pudo hacerse una idea de lo que sucedía. Había un grupo de hombres que metía a Mark en el interior de un desvencijado camión, mientras otro intentaba apresarlo a él. Humanos. No contagiaban la plaga, pero resultaban tan peligrosos como los zombies y podían acabar con sus vidas. Su instinto lo empujó a golpear con todas sus fuerzas a sus atacantes sin mediar palabra. A la vez que veía que desde el embarcadero una segunda figura seguía atentamente la escena con una pistola en la mano. Tony no tenía claro qué podía hacer. La situación no invitaba a entablar ningún tipo de conversación. Mientras que por otro lado tampoco se veía en posición de ganar aquella batalla. De modo que optó por la tercera vía. Saltar al agua rezando sin demasiada fe por no ser alcanzado por ningún disparo. Y porque no hubiera ningún caimán cerca. Dos proyectiles salieron disparados de la pistola del observador, que estaba en el muelle. Aunque no llegaron a impactarle gracias a la oscuridad todavía reinante. Una vez en el agua las posibilidades de ser acertado disminuían considerablemente, reduciéndose al puro azar. A pesar de ello, Tony escuchó pasar cerca de él algunas balas. Por ello decidió no cometer ninguna heroicidad estúpida. Y continuó sumergido hasta que sus pulmones estuvieron a punto de reventar. Nadó en dirección a la orilla. Justo hasta donde comenzaba el pequeño embarcadero en el que... En mal momento habían decidido atracar la chalupa. ¿De dónde cojones habrán salido estos tipos? Pensó Tony mientras salía a la superficie a tomar algo de aire. Protegido por las tablas del embarcadero. A unos veinte metros podía escuchar el revuelo que su escapada había provocado entre los raptores nocturnos. Volvió a sumergirse y alejarse unos metros. Varios ases de linternas pasaron cerca de él. Los secuestradores parecían no darse por vencidos aunque, después de unos minutos, un grito de alarma pareció aumentar su nerviosismo e hizo que corrieran raudos hacia el camión. Lo único que Tony pudo entender fue la inconfundible palabra. Zombie. Un término internacional. Se pronunciara con el acento que se pronunciara. En apenas unos segundos, todos los asaltantes habían desaparecido ante la mirada de frustración de Tony. Ni camión, ni raptores, ni Mark. En una planificada operación de escape que debían de haber efectuado en numerosas ocasiones y que tenían bien entrenada, el grupo desapareció casi como un borrarte de magia y dejó a Tony en el agua, en medio de la oscuridad, y con la cercana presencia de sus amigos los zombies. Tony permaneció un par de minutos más sumergido en las frías aguas del Nilo, temeroso de que en cualquier momento apareciera un cocodrilo y pusiera fin a su existencia. Esperó hasta asegurarse de que no hubiera nadie fuera. Y por fin, poco a poco, salió mientras notaba cómo comenzaba a tiritar por culpa del viento del desierto. Los zombies que habían espantado a los captores habían iniciado su marcha rumbo al lugar por donde se habían marchado el camión. Fue entonces cuando le vino a la cabeza la gran pregunta. ¿Y ahora qué? Comenzó a caminar en dirección a la chalupa en busca del abrigo que podía ofrecerle, cuando se percató de que el incendio seguía furioso, aunque todavía muy lejos a juzgar por la intensidad del humo y el esporádico olor que le llegaba con el viento. Sumido en la duda de si duraría mucho en aquel estado, hambriento, empapado y sin la más remota idea de qué hacer, escuchó el motor de un camión que se aproximaba. Una vez más experimentó aquella desagradable sensación que jamás había notado hasta hacía unas semanas. El miedo. Al parecer aquellos bastardos habían decidido volver por su presa, y encima con refuerzos, ya que por la esquina situada a cuarenta metros aparecían tus camiones en vez de uno. Antes de que se diera cuenta tenía ya cuatro escopetas apuntándole desde lo alto de uno de los camiones en marcha, empuñadas por gente que llevaba la cara cubierta con pañuelos. ¡Alto! ¡No disparen! ¡Stop! Comenzó a gritar Tony en todos los idiomas que conocía, temiendo que aquello fuera su fin y fuera a acribillar o en cuestión de segundos. Los camiones no frenaron hasta estar situados a apenas un metro de él. En ese momento, comenzaron a descender sus ocupantes, armados hasta los dientes. Capítulo 12 Preguntas y respuestas Con casi total seguridad, de no ser por la serenidad interior que había sido adquirida a lo largo de las últimas semanas, Tony se habría orinado en los pantalones. Estaba rodeado por un grupo de tipos armados hasta los dientes, vestidos con andrajosos, ropajes y hablando un idioma que desconocía y del que no entendía ni una sola palabra. Y lo peor de todo era que una vez más estaba a merced de las circunstancias y que poco podía ser para decidir el destino de su vida más allá de arrasar. A su alrededor había doce personas que lo observaban con especial curiosidad de arriba abajo y que no dejaban apuntarle con sus armas. Todos desaliñados y despeinados, en especial dos mujeres desarrapadas a las que descubrió al cabo de unos segundos y cuya única diferencia con el rostro del grupo era el ligero volumen de sus pechos. Una vez más creyó ser interrogado. Pero por desgracia, estaba lejos de entender cualquier palabra en aquel idioma que no fuera zombie. La cual repetían una y otra vez. De vez en cuando notaba que dirigían la mirada de forma rápida hacia otro punto de la calle, como temiendo la llegada de las alimañas. —Mira, no tengo ni idea de lo que me están diciendo. —I have no fucking idea about what you're saying. Repitió varias veces, Tony desesperado ante la completa falta de comunicación. —¿Hablas inglés? —preguntó una de las chicas, dando unos pasos hacia él, en un inglés muy macarrónico, que pudo entender a la perfección al tiempo que una sensación de alivio recorría su cuerpo. —Sí, sí, bastante bien —respondió Tony acelerado. —Entonces sube con nosotros a los camiones, y ya hablaremos cuando estemos a salvo —le dijo la chica mientras hacía un movimiento con la mano indicando a sus compañeros que se subieran al camión. —¿Todos hablan inglés? —preguntó sintiéndose algo estúpido por el modo de formular la pregunta. —Como todo el mundo por aquí, hemos tenido tiempo de aprender muchas cosas durante nuestro confinamiento forzado en estos territorios. Deboramos cualquier libro que cae en nuestras manos, y aprendemos cuanto podemos. Además, nos conviene aprender idiomas si queremos hablar con la gente que pasa por aquí. —¿Gente? ¿Suele pasar gente? —preguntó con el camión, ya en marcha, y sintiéndose de nuevo incómodo por lo estúpido que parecían sus preguntas una vez salían de su boca. —Hay veces que no vemos a nadie durante meses y otras en las que la cosa está más concurrida —respondió la chica, que apenas debía de tener 25 años. Mientras meditaba su siguiente pregunta, Tony observaba la calle al paso del camión. Se notaba que el conductor sabía a la perfección lo que hacía, ya que parecía evitar por sistemas las zonas donde había más zombies o autos amontonados. Aún así, Tony no podía dejar de sentirse sobrepasado por las circunstancias. Iba en un camión militar destartalado, por un lugar que en otro tiempo debió de ser una ancha calzada, y que ahora apenas era un patatal con arena, polvo y socavones, rodeado por un grupo paramilitar y con zombies por doquier. De algún modo le recordaba la invasión de la plaga de Mallorca, de la que habían escapado por los pelos, pero a una escala mucho mayor. Aquello era el destino que le esperaba a la humanidad, si los zombies conquistaban el mundo. Vivir en la miseria, soportando penalidades, que iban desde el hambre al frío, temiendo perder la vida en cualquier instante. Lo paradójico era que no distaba mucho de la realidad que padecían muchas personas que habitaban el mundo antes de la plaga. Pero Occidente no estaba todavía preparado para algo así, lo que le hacía plantearse si se encontraban tan cerca de la extinción como parecía, o podrían adaptarse como aquella gente a la espera de una oportunidad para recuperar el territorio perdido. Absorto en sus pensamientos, fue contemplado lo que antes fue una orgullosa ciudad milenaria. Capital del mundo y envidia de civilizaciones vecinas, poblada por un puñado de humanos luchando por no extinguirse y miles, millones de... ¿Cómo los había llamado aquella chica? ¿Rommers? Sí, tienen bastantes nombres. Walkers, zombies, non-death... Puedes escoger el que más te guste. Le respondió. Y sí, nosotros mismos hemos ido quitando todos esos autos que ahora ves apartados de la carretera. Continuó mientras anticipaba su siguiente cuestión. Fue un trabajo duro y sobre todo muy peligroso, en el que muchos de los nuestros perdieron la vida. Apenas diez minutos más tarde, llegaron hasta un inmenso portón. El camión se detuvo y al instante se abrieron unas puertas que daban a un corredor. Se trata de un pasillo de seguridad, dijo la chica. Todas las medidas son pocas. Un nuevo portón custodiado por dos hombres con armas se situaba frente a ellos. Y más allá, por fin, a lo que parecía su destino final, un inmenso patio rodeado por pequeñas casas. Por cierto, me llamo Anuara, dijo la joven mientras bajaba del camión y le tendía la mano. Yo soy Tony. Vengo de Mallorca, una isla mediterránea. Ya. En las Balearas. Ya te dije que leíamos mucho. Añadió mientras le indicaba que la siguiera hasta el interior de una de las casas. Las fotos son la única forma que tenemos de conocer el mundo exterior desde el apocalipsis. Y nuestras excursiones fuera de nuestras murallas son casi siempre para buscar comida y visitar las bibliotecas para recoger cuanto podemos. Los mayores intentan transmitir lo que pueden con la ayuda de los libros, aunque es complicado. Sobre todo porque nuestro principal reto es sobrevivir. Y en muchas ocasiones la cultura no es prioritaria. Un lujo que no siempre está a nuestro alcance. Pues déjame decirte que están haciendo una gran labor, dadas las circunstancias. Hablas un inglés mejor que el mío. Además, han logrado lo imposible. Sobrevivir durante décadas en un escenario imposible. ¿Cuántos de ustedes quedan? En este asentamiento somos más de 300. La ciudad ha pasado de tener más de 5 millones de habitantes a apenas mil. Respondió apesadumbrada. ¿Quieres decir que hay más asentamientos? Sí, dos al menos. Situados en otros puntos de la ciudad. Aunque por desgracia uno de ellos no ha logrado mantener del todo la cordura. Son los que se llevaron a tu compañero. Mark, con todo aquel ajetreo, se había olvidado por completo de él. Entonces, ¿no lo capturaron ustedes? Preguntó Tony, alarmado por la información que acababa de recibir. No, claro que no. ¿Por qué clase de salvajes nos has tomado? Fueron los seguidores de Soser que llevan a su nombre en honor a un antiguo faraón egipcio. Cuyo nombre empezaba por Zeta. Su líder es un tal Wíkala. Y aprovechan la presencia de cualquier desgraciado para llevarse un trozo de carne fresca a la boca. ¿Son caníbales? Sí. Es una práctica bastante extendida en África desde el apocalipsis. Si los muertos pueden, ¿por qué no los vivos? Pero podría haber sido peor. Podría haber acabado en manos de los adoradores de Osiris, en cuyo caso habría sido sacrificado al amanecer. Al menos de momento estará vivo y esperando su destino en una despensa. ¿Y ustedes qué son? Preguntó Tony, preocupado por lo que acababa de escuchar. Y sorprendido por la frialdad con que Anuada se expresaba. Los habitantes supervivientes de El Cairo. ¿Crees que tenemos tiempo para pensar en tonterías? Nos dedicamos a defendernos de los muertos y de los vivos que pretenden sacrificarnos, devorarnos o secuestrarnos para Dios sabrá qué. ¿Secuestrarlos? Sí. La gente del exterior no solo nos abandonó a nuestra suerte, sino que ahora nos encuentran interesantes y dignos de estudio. Lo hemos descubierto gracias a algún mercenario que hemos capturado. Eso es despreciable. Abandonados a merced de zombies y científicos desalmados. También pasan buscadores de fortuna, observadores internacionales, gente que tan solo está de paso. ¿De paso? ¿Quién demonios viene aquí de paso? La joven le miró con una sonrisa condescendiente. Ya, lo capto, está bien, yo mismo. Respondió Tony sintiéndose de nuevo estúpido. Se preguntaba en quién se estaría transformando. Sentirse estúpido y tener miedo no era algo que lo estuviera totalmente en él. Más bien, todo lo contrario. Siempre había sido un bravucón imprudente. Puede que al final, lo que no lograron todas las mujeres de su vida lo estuviera consiguiendo los zombies. Por fin estaba madurando. Sí, y en ocasiones es gente de lo más interesante. Como una joven llamada Mara, que vino con un cura, y un doctor muy simpático que llegó poco después. También los Sai que vienen de Safari. Son inconscientes en busca de emociones fuertes y que por lo general acaban convertidos en zombies, y que recorren África hasta el resto de sus no días. Y tú, bueno, supongo que naciste aquí, ¿no? Sí, es lo único que he conocido a lo largo de toda mi vida. Como el resto de los jóvenes de menos de 35 años. No sé lo que es vivir sin la presencia de los zombies. Con el tiempo, hay cosas que se han convertido casi en un mito. Como las televisiones o los móviles. Vivimos del agua de nuestros pozos y del Nilo, y comemos de lo que plantamos, de los animales que queríamos, y de lo que cazamos y pescamos cuando podemos. ¿Cazar? Sí. En ocasiones nos aventuramos lejos de la protección de nuestras murallas usando las canalizaciones inferiores de la ciudad, o viajando río abajo. Mandamos expediciones para cazar y recabar algo de información sobre el exterior, aunque me temo que tardaremos un poco en volver a hacerlo. ¿Y eso por qué? Algún cabrón le ha pegado fuego a la zona azul de la ciudad, y está ardiendo como una tea. No sabemos ni el tiempo que seguirá así, ni por dónde se propagará. Aunque al menos algunos miles de zombies habrán muerto calcinados. Tony guardó silencio avergonzado y decidió cambiar de tema. ¿Y no han intentado nunca huir o llegar a Europa? Europa. Nuestro dorado particular. No hay día en que alguien no lo mencione, ni año en que alguna expedición de ilusos parta determinada a llegar hasta un lugar sin zombies. Pero al final la marea los acaba devolviendo a las orillas norteafricanas. A nadie le interesa acoger a unos pobres desgraciados que pueden acabar siendo un problema por su conocimiento de cuánto sucede aquí. —Bueno, creo que ya hemos hablado bastante de momento —concluyó Anuada. —Descansa todo lo que puedas mientras decides qué quieres hacer a partir de ahora. Tony hizo caso a Anuada y se sentó a reflexionar. ¿Sería verdad que su amigo con Mark estaba muerto o a punto de ser devorado por otros seres humanos? —En verdad, aquellos que comparaban a los vivos con los zombies no iban muy desencaminados. Ni la inteligencia ni los sentimientos parecían ser determinantes en la conducta de los humanos. Vivos o no muertos. Sobre todo cuando surgía gente como los seguidores autoprófagos de su ser. Al cabo de media hora salió de la vivienda donde le habían acomodado y caminó hasta llegar a la muralla. Desde allí, pudo divisar la magnitud del incendio que había provocado. Decidió que era mejor mirar hacia adentro y comprobar cómo era aquella pequeña comunidad de supervivientes confinada en esa suerte de prisión. Lo único que la mayoría había conocido en toda su vida. Lo primero que saltaba a la vista era su precariedad. Había casas de uno o dos pisos en bastante mal estado. Arena y polvo por doquier. Diversas plantaciones en la zona norte y una pequeña área de pasto con algunos animales en el sur. Seguramente su alimentación no era todo completa como debería ser. Pero aquel sistema al menos les había servido para sobrevivir y salir adelante en unas condiciones realmente extremas. Con el fantasma de la depresión de por medio. Tony comprobó también que el estado de la muralla no era demasiado bueno. Seguramente porque no había recursos para llevar a cabo una obra con mejores condiciones. La vamos arreglando. No te preocupes. Le dijo una voz adivinando en qué tenía puestos sus pensamientos. Se va ampliando conforme a nuestras necesidades expansivas. Por lo que tampoco vale mucho la pena reforzarla. Contra los zombies nos basta y nos sobra. Es por nuestros congéneres humanos por lo que la estamos reforzando. No queremos tener de nuevo problemas con los seguidores de Sosero. O con los adoradores de Osiris. Aunque dudo que vuelvan a aparecer por aquí en mucho tiempo tras haberle espateado el culo la última vez. —¿Y tú quién eres? Preguntó Tony aquel personaje que había aparecido de repente y cuyo rostro le desconcertaba. Tutankamón. Yerno y sucesor de Aquetatón. Representación de Atón en la Tierra. Chapurró en inglés el joven. De poco más de veinte años. Desmorena y con un corte de pelo casi al... Ras. Observó la reacción de Tony y decidió cambiar el tono serio inicial. —Tranquilo, no te preocupes. Me llamo Semerjet. Era solo parte de lo que queda del humor egipcio. Es básico para sobrevivir cuerdos en estos tiempos. Tony suspiró tras confirmar que no estaba en presencia de un loco. —Mira, aprecio el esfuerzo. Pero por desgracia hay tiempo que no me río. Y sospecho que tardaré en volver a hacerlo. Dijo Tony. —Perfecto. Dejaremos las bromas para otro momento. Dijo Semerjet. En cuanto a Anuada, me habló de ti y decidí buscarte antes de que te fueras. Porque siempre se acaban yendo todos. Y al final siempre es agradable escuchar una voz nueva y aprender cosas del exterior. Me conviene si quiero llevar a los míos a la victoria. Aunque de momento nos conformaremos con sobrevivir. —¿Quieres decir que tú eres el líder? —Sí. Eso decidieron los dioses. —¿Pero no eres un poco joven para eso? —En realidad gobiernan los ancianos. Que tampoco son mucho mayores que yo. Como podrás imaginar, la tasa de mortalidad por aquí es muy alta. Aunque quedan algunos supervivientes del apocalipsis inicial. Pero aún así, ¿cómo lo hacen para elegir al jefe? Preguntó extrañado Tony. Los ancianos decidieron hace tiempo un sistema basado en una especie de test psicotécnico que se coordinaba con algunas pruebas físicas. Respondió Semerjet. Se supone que así se escoge al mejor. Pero está claro que el sistema no funciona muy bien ya que la última vez que me escogieron a mí fue algo no tan grato. Sea como sea, cada año se somete al consejo o al trabajo de Magnus. Y se decide si continúa o si se elige a otro. Yo fui elegido por primera vez hace tres años. Y de momento, parecen estar contentos. —Vaya. Supongo que debo felicitarte. Dijo Tony. —Me conviene hacer bien mi trabajo. De lo contrario, la primera tarea de mi sucesor será cortarme la cabeza y beber mi sangre como símbolo de continuidad espiritual. Semerjet hizo una pausa mientras escrutaba de nuevo el rostro de Tony. —Bien. Veo que comienzas a captar el humor egipcio. Y yo veo que esas pruebas, en vez de escoger al más apto, escogen al más payaso. Sonrió ligeramente Tony. Al menos he logrado animarte un poco. —Deseo que tu amigo esté bien. Prometemos que será complicado. A estas alturas, lo más seguro es que ya esté más allá del dolor terrenal. —No pierdo la esperanza. De peores hemos salido últimamente. Dijo Tony, rascándose la nuca. —Me gustaría poder ayudarte. Aunque lo que menos nos conviene es una lucha directa contra nuestros enemigos. Nos aniquilarían. En estos momentos, todos nuestros esfuerzos están centrados en afianzar los límites y conseguir más recursos mediante expediciones al exterior. Imagino que una ciudad como el Cairo está llena de posibilidades en el interior de sus edificaciones. Cada vez resulta más complicado encontrar algo en condiciones. Los años pasan y todo se va deteriorando. Pero aún así, siempre acabas hallando cosas. Por suerte, desde hace un tiempo parece haber menos zombies en las calles de la ciudad. —¿Cómo es eso posible? —preguntó Tony. —No tengo ni idea. —Tal vez estén muriendo. —De forma definitiva esta vez. Hasta donde sé por muchos zombies que matemos no logramos reducir lo suficiente como para obtener resultados visibles. Simplemente son demasiados. Y ni los seguidores de Sosser ni los adoradores de Osiris son de gran ayuda. Obsesionados con el culto a dioses que no existen. Seguramente el dato del descenso en el número de zombies es algo en lo que mi amigo estaría especialmente interesado. Y puede que incluso encontrara algún tipo de explicación lógica. De todos modos, que haya menos zombies en las calles me ayudará a dar con él. Si tan loco estás como para intentarlo, te enseñaré en un mapa donde tienen su base los seguidores de Sosser. Están en la parte este de la ciudad. En la zona de la ciudadela. El lugar que durante 700 años fue usado por nuestros gobernantes como residencia. Es una zona amurallada con muchas mezquitas y recintos militares. Y tiene unas vistas sin igual sobre toda la ciudad. Tienen el centro de mando en la mezquita del Mehmet Ali. Te será fácil entrar ya que no esperarán que nadie esté tan loco como para ir. Capítulo 13 Rescate frustrado y carnicería inesperada Tony descansó el resto del día esperando a que anocheciera para, amparado por la oscuridad, intentar llegar a la zona de la ciudadela referida por Semerjet, donde se refugiaban los seguidores de Sosser. Un grupo de seis hombres armados la acompañarían hasta las inmediaciones de la mezquita del Sultán Hassan, donde lo abandonarían a su suerte. —Muchas gracias. —Por todo, Semerjet. Dijo Tony desde lo alto de la muralla mientras contemplaban como los últimos rayos de sol se apagaban y dejaban la ciudad a oscuras, iluminada solo por los restos del incendio. —De no ser por ti, estaría muerto. —Yo soy quien te da las gracias. Siempre es agradable tener noticias del exterior, aunque lamento lo que me has contado sobre tu isla. Tras una pausa, Semerjet continuó. —Supongo que sabes que vas hacia una misión suicida y que con casi total seguridad tu amigo murió hace horas, devorado por esos malnacidos. —Zombies —le interrumpió una voz desde otro punto de la muralla. —¡Nos atacan los zombies! —48 horas antes Mark iba recuperando un poco a poco el conocimiento, aunque llevaba los ojos vendados y no podía ver absolutamente nada. Iba en un vehículo de compañía, con personas a bordo con él, y notaba un fuerte olor a quemado o provocado con seguridad por el incendio del día anterior. Tardó unos minutos en situarse y recordar lo sucedido en el embarcadero del Nilo. Permaneció en silencio para escuchar algo de lo que sus raptores decían, pero no pudo entender absolutamente nada. Solo percibió que había un buen ambiente y un clima de relativa alegría. Puede que aquellos tipos tuvieran en mente contar con sus servicios médicos o científicos y estuvieran celebrándolo. Aunque de ser así no hubiera hecho falta tanta agresividad. Al cabo de un rato llegaron a su destino. El camión, que durante el trayecto había ido chocando con algún que otro zombie, fue reduciendo poco a poco la marcha. Escuchó un pesado portalón abrirse y, por fin, el vehículo aparcó. Alguien lo agarró por la espalda, lo puso en pie y lo arrojó fuera. Mientras le quitaban el saco que le cubría la cabeza, pudo escuchar varias voces a su alrededor discutiendo. Dardó unos segundos en poder ver algo. Estaba en un inmenso recinto amurallado que parecía no tener fin, con un camión negro fuertemente reforzado, con todo tipo de romaches y princhos en los costados y en el frontal. Alrededor de él había varios tipos que casi no le prestaban atención y que discutían sin cesar, arrojando al suelo lo que parecía ser un billete. —Apuestan por tu nacionalidad —dijo una voz en inglés macarrónico a sus espaldas. —Más de vale ser italiano o yo perder muchas priastras. —Lo lamento, soy español —respondió Mark intentando situarse. Su contertulio dejó de prestarle atención de inmediato y se unió a la algarabia arrojando más dinero al suelo. Estaba clara la jugada de aquel taur, que en apenas unos minutos lograría hacerse con todo el dinero en juego. Un segundo egipcio, en un inglés todavía peor, se le acercó para preguntarle por su nacionalidad, con la intención de dar por concluido el juego. Casi todos maldijeron en su idioma. Únicamente dos de ellos comenzaron a recoger el dinero desperdigado por el suelo. Mientras Mark, él le fue la mirada para intentar sacar más información sobre el lugar donde se encontraba. Frente a él tenía lo que hacía tiempo debió de ser un gran jardín botánico y que ahora se encontraba completamente abandonado. Aunque algunas plantas cercas continuaban agarradas a la vida, a pesar del poco cuidado que habían recibido a lo largo de los últimos años. Vesquitas y grandes minaretes se podían contemplar a lo largo de todo el recinto, donde también observó a gente cuidando de pequeñas plantaciones. Pero lo que le llamó más la atención fue que los altos muros de ornamentación árabe estaban decorados y recubiertos por huesos que, sin duda, eran humanos. Se dedicaban a cazar zombies y a colgar luego sus restos como trofeos. Tibias, perones, rótulas, fémures. Había de todo tipo y colocados de forma anárquica. Además, en algunos puntos destacaban algunos montones de cráneos apilados. Estos sí de forma empetódica, formando macabras pirámides. Enemigos del Estado, le dijo el personaje al que su nacionalidad española acababa de hacer ganar bastante dinero. Una forma de recordarlos, una vez muertos, cuando ya no sirven ni para hacer caldo. —Ya veo —dijo Mark en inglés, no teniendo muy claro qué se esperaba que debía decir ante semejante comentario. —Me llamo Mark. A mí me conocen como... ...Hauhara, segundo de Wikala. Puedes pasar. Te llevaré a tu destino junto con el resto de sus compañeros. —¿Mark? Seguí sin saber qué pintaba en medio de todo aquel lugar. Pero decidió no contradecir al tal... ...Wahara. Ya que tanto su aspecto como el de sus compañeros no inspiraban ninguna confianza. Apenas tenían dientes. Olían peor que las ratas y vestían ropas llenas de girones sucios y grasientos, de los que colgaban todo tipo de restos de comida. —Ahora estás en la ciudadela. —Le confirmó Wahara. Un recinto de varios kilómetros cuadrados que nuestros antepasados construyeron en 1176 aproximadamente, y que sirvió durante siete siglos, igual que ahora, demorada para nuestros soberanos. Como verás, está muy amurallado, por lo que nos vino como anillo al dedo cuando comenzó la rebelión de los muertos. Aquí nos refugiamos, y aquí purgamos nuestros pecados a la espera de la chacada de nuestros dioses. Dictamos nuestras leyes, repartimos orden de forma estricta y damos justicia, dentro y fuera de nuestras murallas. De lo contrario, el caos y el no control gobernarían desde hace años en nuestra ciudad, y en el resto del continente por culpa de gente como el extranjero que habita la isla, o como los visitantes y curiosos como tu gente. —No acabo de ver muy clara ni la justicia ni el orden que citas —remarcó Mark. —A quien le costaba entender las palabras de —Wahara. —Suena más bien como dictadura que a gobierno democrático, aunque sospecho que las libertades desaparecieron en Egipto el día que llegaron los muertos. —¿O me equivoco? —Supongo que te refieres al día en que tu occidente nos abandonó —dijo despectivo su captor, con un tono que preocupó a Mark. —De modo que no te creas digno de juzgarnos moralmente, o tu muerte será incluso más lenta y dolorosa. —Una generalización un tanto... imprecisa —matizó Mark, intentando romper un poco el discurso de —Wahara. Cada vez más preocupado por el panorama que se iba dibujando. —¿Ahora me dirás que Occidente se preocupa todavía por nosotros? —añadió Wahara, con sarcasmo. —¿O que has dedicado algo de tu tiempo a pensar en cómo mejorar la situación en África? —Mark pensó en mentir, pero era consciente de que resultaría imposible sonar convincente en aquellas circunstancias. Su rostro de culpabilidad le delataba. —Y lo peor es que siquiera era capaz de encontrar una excusa razonable. —De acuerdo. Lo he captado sin necesidad de insistir en los detalles. —¿Y cuál es el plan entonces? —preguntó Mark, molesto con aquel extraño que pretendía acusarle de crímenes contra la humanidad que jamás había cometido. —No te preocupes. Nos encargaremos de tus penas. Nos las quedaremos como propias. Y te exculparemos de todas ellas. Una vez más, aquellas palabras no le sonaron nada bien. Era obvio que cualquiera que fuera ese perdón no le iba a gustar en absoluto. —Creo que prefiero arrastrar mis pecados y expiarlos por mí mismo —adujó Mark mientras caminaba. —Consideremos el golpe que me diste en la cabeza como —un anticipo —dijo una voz proveniente de la oscuridad, de la mezquita a la que se dirigían. —No tienes de qué preocuparte. Durará poco y hará que nos acompañes por el resto de la eternidad. Espero que no tratara de consolarme con esas palabras. —Pensó Mark al ver salir de las sombras a un tipo vestido con una especie de túnica, tan sucia que no desentonaba con el resto del lugar. —No hacía falta que vinieras, presidente Huícala —dijo Guajara. —Sólo se trata de un extranjero más. —Querido Guajara, si fueras un poco más observador te darías cuenta de que no se trata de un extranjero más —dijo en un perfecto inglés y con tono respetuoso a Huícala. —Pero es español. Y si quieres americano, inglés o alemán —intentó justificar Guajara. —Es obvio por el color de su piel, la finura de su nariz y también de los rasgos de su rostro que es latino. Pero su forma de hablar y su inglés casi sin acento delatan que debajo de esa cabeza hay algo más que un simple cerebro castillado con la autocomplaciente cultura occidental. ¿O me equivoco? —No del todo. —He trabajado mucho tiempo en los Estados Unidos como científico, y sí, suelo leer cuando el tiempo me lo permite —respondió Mark, intentando encontrar una salida que no implicara su muerte a manos de aquellos salvajes. Huícala parecía ser la única persona allí que, además de saber hablar, no parecía obsesionado con terminar con su vida. —Científico. Muy interesante. —No recuerdo haber visto a ningún científico desde hace bastante tiempo. —Creo que aquel doctor obseso y medio loco que pasó por aquí hace años fue el último —dijo Huícala, mientras se giraba con satisfacción hacia Guajara, satisfecho por haber acertado con su juicio. —¿Mark? —Estuvo a punto de interrumpirlo. Aquella alusión a un científico le recordó a alguien que conoció hacía mucho tiempo durante su estancia en la base militar científica de Estados Unidos. Sin embargo, antes de que pudiera preguntar a Huícala, ya sequía con sus preguntas. —¿Y a qué dedicas tus investigaciones, si se puede saber? —Precisamente a los zombies. —Una vez muertos del todo —respondió Mark. —Mi grupo intentaba determinar las características de sus cuerpos y su funcionamiento, así como el porqué de misterios hoy todavía sin resolver, como los motivos de su lenta degeneración muscular o la razón que sean capaces de sobrevivir sin ingerir ningún tipo de alimento. —Todo eso no son más que tonterías —dijo Guajara, en un intento por salvar un poco su dignidad. —Todos sabemos que después de muertos sobreviven devorando a los vivos. —Mark pudo ver el rostro contrariado de Huícala, ante la orgullosa demostración de ignorancia del que parecía ser su segundo, pero aún así le resultó imposible no contestar. —Teniendo en cuenta que calculo que existen más de 5 millones de zombies en el Kaido, estos precisarían otros tantos millones de seres humanos vivos para llevarse a la boca. —De forma periódica —adujo Mark, condescendiente. —¿Y cuántos humanos pueden quedar a estas alturas en la ciudad? —Varios cientos. —Y eso siendo generoso. —O tal vez miles. —Está bien. —Entonces, ¿cuál es el motivo de querer devorar a los vivos, eh? —preguntó Guajara, lo que dejó intrigado a un Huícala que parecía no haberse planteado nunca esa pregunta. —Sigue sin saberse a ciencia cierta. Todo lo que hay al respecto son conjeturas. Suponemos que existen varias razones, pero todas convergen en el mismo punto. La supervivencia de la especie. En el fondo no dejamos de ser una amenaza para su existencia, al igual que el resto de los seres del planeta. Buscan perpetuarse a nuestra costa y expandirse. Obviamente no lo llevan a cabo de forma consciente, pero parece claro que poseen un instinto de supervivencia muy arraigado en alguna parte de su maltrecho cerebro. —Muy metafísico, si lo puedo decir —dijo Guícala, mientras Guajara permanecía en silencio, como si no hubiera entendido ni la mitad de las palabras pronunciadas por Mark. —Aunque tiene cierta lógica. Imagino que hay otros factores que van desde la guía del regocijo hasta tal vez recreación. El rostro de satisfacción de un zombie puede alcanzar su más estado puro cuando entra en contacto con una presa humana y de ella se extiende al éxtasis, incluso sexual —dijo Mark. —De todas formas, hoy en día las investigaciones en ese campo están muy enfocadas en otras cuestiones. Como encontrar una vacuna contra los zombies, buscar un modo de comunicación con ellos. Pero por desgracia no ha habido el más mínimo avance en todo este tiempo. Son un misterio, un enigma desconcertante en lo que a las especies de este planeta se refiere. Algo más en lo que pensar durante los próximos años, ¿verdad? —dijo Wícala haciendo un gesto a Guajara. —Bueno, creo que va siendo hora de dejar nuestra conversación. La gente comienza a tener hambre, y no conviene retrasarnos en los preparativos. —Guajara te acompañará hasta tu celda. Nos veremos esta noche en la cena. Mark seguía sin comprender. —¿O sin querer hacerlo? —Las palabras de Wícala. Intentó objetar algo. Pero cejó en el empeño ante los agresivos empujones de Guajara. —Vamos, tenemos una maravillosa celda con vista —dijo sonriente Guajara, quien acompañó a Mark hacia la parte sur del recinto acompañado por tres soldados. Mark fue observando todo cuanto pudo, maravillado por lo bien conservado que estaba todo. Las edificaciones del exterior estaban en un estado lamentable. Casas a medio construir, lamentables carreteras sin pavimentar. Pero aquel lugar se encontraba en buen estado. Lo que hacía suponer que sus antepasados egipcios habían sido unos excelentes arquitectos. Algo que resultaba evidente con la existencia de aquellas tres pirámides que se podían ver desde casi cualquier punto de la ciudad. —Ya hemos llegado —dijo Guajara. —Estamos en la entrada de Bab al-Gadid. Te acomodaremos en una de las celdas que hay junto a la torre y pasarás allí el resto del día hasta que llegue la hora de tu destino. Aquello fue la gota que colmó el vaso. No sabía si lo iban a sacrificar, a torturar o a merendar. Lo único cierto era que no parecía muy halagüeño el destino que le esperaba. Odiaba la violencia, pero era consciente de que según qué circunstancias será la única solución. —Estoy cansado de esta situación estúpida —dijo Mark en un último intento por encontrar una solución pacífica con aquellos salvajes. Aprovechando que estamos cerca de la puerta, creo que lo más adecuado sería irme por ella y olvidarme de todo este día. —Claro, le dijo la comida al hombre —respondió Guajara en un patético intento por resultar ocurrente, aunque lo cierto es que sus palabras parecieron divertir a sus compañeros. —Te crees que eres muy listo, ¿no? —Pero en estos momentos no vales más que un filete de vaca. —¿Acaso todavía no te has dado cuenta de que esta noche nos servirás de cena? —¡Comida! —Me han llamado comida, ¿ustedes? —Pedazos de carne con patas —dijo Mark fuera de sí y con los ojos enrojecidos, lo que asustó a sus captores, que no se esperaban aquella reacción de su prisionero. Su rostro daba miedo. Estaba por completo desencajado, transformado en una imagen que le resultaba especialmente familiar. Pero Mark no pronunció ninguna palabra más. Saltó sobre el soldado que tenía más cerca, y lejos de intentar hacerse con su arma, la asió por el cuello y le mordió con todas sus fuerzas ante la mirada de terror de sus compañeros. Ninguno alcanzaba a comprender lo que sucedía. El tímido y apocado científico europeo que parecía incapaz de matar a una mosca acababa de reventarle el cuello a un compañero. De nuevo, sin que nadie pudiera hacer nada para impedirlo, Mark agarró el brazo del siguiente soldado y lo mordió sin piedad, como hubiera hecho cualquier zombi. Pero esta vez no se limitó a que la sangre brotara. Mordió una segunda vez y una tercera. Comenzó a degustar los tendones de aquel pobre desgraciado, que no cesaba de chillar como un niño. El tercer soldado desenfundó su pistola y le disparó sin pensárselo en el pecho. Mark cayó al suelo. —¿Qué carajo está pasando? —preguntó Wahara histérico y sin saber cómo actuar. El soldado guardó la pistola y se acercó a Mark. —No respira, señor. Está muerto. Wahara respiró aliviado, aunque la alegría le duró poco. El muerto abrió los ojos de repente, y agarrando al soldado por la camisa, lo atrajo hacia sí y comenzó a morderle en el pecho una y otra vez. Mark era incapaz de controlarse. Quería más. Aquella orgía de sangre podía con él. Y aunque percibía las órdenes que su cerebro intentaba dar para detenerse, no conseguía reunir las fuerzas necesarias para ejecutarlas. Wahara sacó su arma y le disparó de nuevo a Mark acertándole en el brazo. Aquella había sido su primera y última oportunidad de acabar con su rival, ya que antes de poder volver a apretar el gatillo, se encontró con que Mark le estaba agarrando por los brazos. Su rostro estaba desencajado. Su cabeza se movía con espasmos, casi a trompicones. Estaba bañado en sangre. Sus dientes tenían restos de carne y sus ojos habían dejado de ser humanos. Mark golpeó su cabeza contra la de Wahara, quien lanzó un alarido de dolor, a la vez que un reguero de sangre surgía de su frente. Sabía cuál era su destino. Que su orinar en los pantalones era solamente algo fortuito. Estaba condenado. Consciente de que existía una alta posibilidad de convertirse en algo que deploraba. Por primera vez desde hace mucho tiempo, acertó. Mark le golpeó con fuerza en el rostro hasta que se cansó y comenzó a morderle sin piedad. Le arrancó un ojo primero y parte de la nariz después. Seguía fuera de sí, en medio de una locura que no podía controlar. Solo quería acabar con su enemigo y saciar sus ansias, con un doloroso sentimiento de hambre que le recorría el cuerpo como no lo había hecho en su vida. Aunque había algo más, un sentimiento gregario que no alcanzaba a definir. Mark contemplaba a aquel despojo humano con restos todavía de vida en su interior y lo veía como el peor de sus enemigos, como a un ser al que destruir para lograr un propósito mayor. La preservación de los suyos. Pasados unos minutos y con el cuerpo de Guajara completamente destruido, Mark sintió como el ritmo de su corazón comenzaba a disminuir. Había estado a punto de tener una taquicardia que le reventaría el corazón, pero por fin, la cadencia de sus latidos disminuía. Cuando recuperó el pleno control de sus acciones, Mark se encontraba arrodillado frente a la entrada Baf al-Qadid, tapándose el rostro con las manos ensangrentadas. Estaba rodeado de los cadáveres de varios hombres, aunque en principio se sintió algo desorientado. Poco a poco fue recordando parte de lo que había sucedido. Le resultaba complicado asimilar lo que acababa de pasar. Había perdido por completo el control, tanto de su cuerpo como de su mente, y se había dejado llevar por sus impulsos primarios que desconocía, impropios de un ser humano. Era como despertar de una pesadilla. No podía recordar con exactitud todos los detalles, aunque se esforzaba por lograrlo, consciente de que en el futuro podrían convertirse en una importante aportación científica. Intentó ver si alguno de ellos, pobres descraciados, seguía con vida, pero todo parece indicar que estaban muertos. Tras contemplar el resultado de su carnicería, se giró para contemplar la inmensa puerta, con su pesado y grueso rastrillo. Al otro lado estaba la calle. Por ella deambulaban algunos zombies que se habían ido acercando para contemplar el espectáculo. Resultaba evidente que el grosor y la solidez de aquella verja bastaban para mantener a Rosa Raya, y aunque durante por un instante pensó en abrirla y permitirles el acceso, desechó la idea al escuchar voces que se acercaban hacia él. Los disparos y los gritos de aquellos pobres descraciados debían haber alertado al resto de sus compañeros. Decidió esconderse en uno de los múltiples recintos abandonados que rodeaban aquella plaza. Quería dejar pasar el peligro. Ella a la espera de que se retiraran sus captores para poder decidir entonces dar marcha a un plan de acción. Por suerte, aquel lugar era lo suficientemente grande como para que no lo encontraran en días. Cuando los primeros soldados llegaron, su sorpresa fue enorme. No estaban acostumbrados a recibir aquel tipo de ataques, ya que era enormemente cuidadoso el lugar en el que habitaban. Durante sus incursiones en la ciudad, así lo habían decretado. Y dentro de la fortaleza, las medidas de seguridad eran extremas, y hacía bastante tiempo que la última infiltración se dio paso. La escena era tan terrible que incluso a pesar de la fiereza de aquellos soldados, algunos habían vomitado. Solamente al verla. Incluso Wicca la mostró su sorpresa al llegar. No sabías atribuir la autoridad de aquella escena al científico europeo cuyo cuerpo no aparecía. Pero, ¿cómo achacar aquella carnicería al desgraciado de Mark? ¿Había entrado un zombi en el recinto? Y de ser así, ¿dónde se había metido y cómo había desaparecido en tan poco tiempo? Wicca la dio órdenes a sus hombres para que comenzaran a buscar las inmediaciones del extranjero. Y al posible zombi. Aunque por suerte ninguno se acercó a este lugar donde Mark permanecía oculto, éste se puso en cunclillas para escuchar mejor los ruidos que se producían a su alrededor, a la vez que intentaba pensar en algo que le había venido a la cabeza minutos antes. Los impulsos primarios. ¿Acaso podían ser estos la base de todo lo relacionado con los zombis? En su mente concibía una teoría que, aunque en un principio le parecía una locura, no dejaba de tener lógica. Tal vez fuera posible que la zombificación consiguiera devolver al ser humano a su estado más primitivo, a ese del que jamás debió salir. Puede incluso que estuvieran siendo testigos del intento desesperado de la naturaleza por recuperar el control sobre sus criaturas. Dejó de pensar. Estaba agotado. Lo sucedido le había dejado sin fuerzas, por lo que poco a poco comenzó a cerrar los ojos, hasta que se quedó profundamente dormido. Estaba amaneciendo cuando unos disparos lo despertaron. Asomó la cabeza por la ventana para observar lo que estaba sucediendo. Solo pudo ver a algunas personas gritando y corriendo de un lugar a otro. Intentó escuchar algo, pero de nuevo, únicamente consiguió distinguir la palabra zombies. ¿Habrían logrado enterar después de tanto tiempo? Echó de nuevo un vistazo afuera y vio la rejilla del portón cerrada. Poco a poco fue armando el rompecabezas de lo sucedido en su mente. A lo largo de los años, aquellos desgraciados habían desarrollado un instinto caníbal que les había empujado a comerse a los de su propia especie, emulando voluntaria o involuntariamente a los zombies. Pero su desesperado ataque había logrado salvarle de la que hubiera sido una muerte atroz. Su ataque. Claro. Era obvio. Eso era lo que estaba sucediendo. Aquello aclaraba, de paso, una duda que le había perseguido durante todo ese tiempo. Su mordisco era letal y transformaba a los humanos en muertos vivientes del mismo modo que lo hacían los zombies. Ahora debía asegurarse de que aquellos miserables no continuaran con sus siniestras prácticas tras su marcha. De modo que corrió hacia el portón y observó el sencillo mecanismo de poleas que elevaba al pesado rastrillo con rapidez. Hació con sus dos manos la rueda situada a una de las dos torres que flanqueaban la puerta y empezó a rotarla con todas sus fuerzas. En un principio no logró desplazarla, pero tras insistir la rueda se movió a unos milímetros. Era evidente que sus sentidos estaban mucho más desarrollados de los que había estado en toda su vida. Resultaba agradable tener todas las ventajas de los humanos y deducía las de los no muertos también. Poco a poco la rueda comenzó a girar y lo hizo justo a tiempo porque a lo lejos ya podía ver a dos hombres que se aproximaban a toda velocidad hacia donde se encontraba, pero no había nada que pudiera hacer. Subía el rastrillo lo suficientemente fuerte como para que los numerosos zombies que había del otro lado, atraídos por el sonido de los disparos, comenzaran a entrar. La ciudadela estaba condenada Mark cruzó por debajo de la puerta en sentido contrario al del torrente de zombies que por decenas comenzaban a inundar el recinto. Mientras alejaban escuchó cada vez más disparos y gritos desde dentro de la ciudadela. Pero no era algo que le preocupara, pues lo único que había hecho era un favor a la humanidad. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no tenía ni la más remota idea de sobre lo que hacer a continuación. Se encontraba perdido en medio del Cairo. Rodeado de millones de zombies y sin saber de su amigo Tony. Si seguía vivo o no. Si había sido devorado por los zombies o atacado por algún otro grupo de perturbados como el de los seguidores de Sosser. sin dejar de mirar a los zombies que caminaban en dirección a la ciudadela tuvo una extraña sensación. No la había sentido nunca y no sabía muy bien cómo definirla. No era ni hambre ni sed. Le provocaba un ligero mareo y lo empujaba a caminar hacia la zona norte de la ciudad. ¿Pero qué le estaba sucediendo? Al mismo tiempo, conforme andaba en la dirección que su instinto le indicaba, sentía también un contradictorio deseo gregario de ir hacia el noroeste. El Cairo era una ciudad maravillosa. Hubiera matado por visitarla treinta años atrás, cuando todavía estaba habitada por seres vivos y no por indolentes paseantes que iban de un lugar a otro tropezando entre ellos y en un estado de descomposición que afeaba el paisaje. Las calles se encontraban pobladas de autos estrellados por todas partes y arena que los cubría todo, con ventanas y puertas abiertas y zombies entrando y saliendo por ellas. Por desgracia, nada parecía indicar la presencia de seres humanos con vida fuera de las murallas, así que siguiendo su instinto, empezó a caminar por la orilla del Nilo, dejando atrás mezquitas y bazares. Capítulo 14 Desagradables Revelaciones Evolutivas Mark llevaba caminando todo el día. Durante la última hora se había percatado de que las calles por las que pasaba estaban cada vez más limpias. Los montones de autos habían sido apartados sobre las aceras y las marcas de neumáticos en la carretera delataban su uso reciente. Era evidente que su recién desarrollado instinto le estaba conduciendo hasta un refugio. Anochecía con rapidez, pero sus pupilas continuaban siendo capaces de observar todo cuanto sucedía como si solo hubiera atardecido. Otra ventaja, más que añadir al hecho de estar transformándose en Dios no sabe qué tipo de muerto viviente. Fue entonces cuando divisó una muralla. Supo enseguida que era una nueva creación, ya que no tenía nada que ver con lo que había estado viendo hasta aquel momento. Se notaba construida con rapidez y por manos menos hábiles que las que habían levantado el resto de las edificaciones. Sobre aquella irregular muralla que cortaba de forma accidental las calles, a unos 30 metros de distancia pudo ver a un hombre que lo observaba con recelo y que después de gritar comenzó a dispararle sin más. Mark pensó que podría llegar a acostumbrarse a aquello. No había un solo día en que no le acabaran disparando o en el que alguien no intentara matarlo. La primera bala fue a dar contra un escaparate y rompió algunos cristales, mientras que el segundo disparo le salpicó de sangre y restos de carne en la cabeza. ¿Qué acababa de suceder? ¿La habían acertado y era el fin? El corazón se le aceleró. Asustado, se lanzó al suelo en su intento por no perder el control. Necesitaba buscar una solución lógica a todo aquello. Se habría convertido por fin en un zombie y no se había dado cuenta acaso. Cuando llegó al suelo rodó sobre sí mismo buscando refugio en un portal. Debía averiguar si le habían acertado o no, aunque él no notaba absolutamente nada. ¿Sienten acaso algo los zombies? Pensó para sí mismo. Fue entonces cuando los vio bajo el portal. Caminando detrás de él a pocos centímetros de donde estaba. Había varios cientos de zombies en silencio avanzando a sus espaldas. ¿Cómo no los había visto antes? ¿O había estado más absorto en sus pensamientos de lo que pensaba? ¿O sus sentidos no lo detectaron por considerarlos como no una amenaza? Desde luego desconocía la respuesta. Lo importante es que estaban ahí y que los defensores de la muralla acababan de reventar la cabeza del que estaba situado justo detrás de él. Así que decidió levantarse y acelerar el paso, levantando las manos y gritando ¡No me disparen! ¡No soy uno de ellos! Desde lo alto de la muralla no acababan de entender muy bien lo que estaba sucediendo. El tipo que lideraba la marcha zombie hacia ellos se había arrojado al suelo y tras levantarse había comenzado a dirigirse hacia ellos gritando a pleno pulmón. ¿Me pueden decir a alguien lo que está pasando ahora? Dijo uno de los tiradores. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos disparando? ¿Lo matamos? Preguntó un segundo tirador sin apartar su arma de la avanzadilla de zombies. ¡Cúbranlo, mierda! Grité un tercero acercándose hasta ellos. ¿Desde cuándo pueden gritar los zombies? ¿Nos estamos volviendo imbéciles o qué? Tras casi un minuto de carrera Mark alcanzó la zona de la muralla donde parecía haber una puerta. Por el camino rezó para que alguien la abriera. No quería seguir rodeado de zombies y mucho menos tener que explicar por qué no lo habían devorado. Pero esta vez tuvo suerte. Nada más llegar hacia el portón éste se abrió. Desde dentro lo agarraron y lo arrastraron hasta el interior en una maniobra que parecían acostumbrados a llevar a cabo. Sin tiempo para respirar levantó la cabeza y comprobó que estaba rodeado de nativos. Preocupado lo primero que se preguntó fue si la práctica de canibalismo no se habría instaurado en el Cairo y estaba a punto de servir de menú por segunda vez. Pero no fue así. Abriéndose paso ante aquel grupo apareció la última persona en el mundo a la que esperaba ver allí. Tony ¿Qué demonios haces aquí? ¿Cómo llegaste? Exclamó mientras le daba un fuerte abrazo a su amigo. No me lo podía creer cuando te vi desde lo alto de la muralla justo cuando estaba a punto de salir a buscarte respondió Tony. Según todo el mundo a estas horas deberías estar siendo parte de la digestión de unos tarados. Sí, bueno poco faltó. Por suerte pude escapar. Bien, bien luego me cuentas los detalles pero será mejor que nadie nos pregunte qué demonios hacías liderando una marcha zombie hace unos minutos. Los tenías apenas a un palmo de ti caminando a unos centímetros de tu cuello. ¿Ese tipo es amigo tuyo? Dijo Semerjet aproximándose a toda velocidad hasta Tony. ¿Cómo es posible que esté vivo y por qué todos esos zombies no le atacaban? Yoga y meditación respondió Mark con serenidad intentando resultar creíble aunque no creo que sea capaz de volver a hacerlo en toda mi vida. Te estás riendo de mí, ¿verdad? inquirió Semerjet elevando el tono al tiempo que Tony pensaba que su amigo había enloquecido. No, lo digo en serio negó Mark con rapidez intentando explicarse antes de que el conflicto aumentara. Como supongo que Tony les habrá dicho estuve durante años estudiando a esos seres en Estados Unidos por lo que pudimos comprobar cómo funcionaban sus sistemas de detección cómo hacen para distinguir a un muerto de un vivo o de un no muerto. Parece que distinguir sensaciones vibraciones son capaces de percibir como nosotros aunque no sabemos todavía cómo lo hacen y son insensibles a algunas cosas como el tacto que apenas tienen desarrollado. También poseen facultades de las que nosotros carecemos como una especie de radar interno un sentido del olfalto bastante característico en nada parecido al que de cualquier otra especie se hable. El caso es que a través de ese olfato y esas percepciones se les puede engañar. En mi caso reduje hasta el máximo mis pulsaciones y mi ritmo interno hasta acercarlos a los de una persona en coma. Además la percepción olfativa puede evitarse como yo mismo acabo de hacer añadió Mark aportando una teoría sobre lo que había estado reflexionando esos últimos días en el desierto. Embadurnándome de restos humanos y sangre de zombi he hecho que en cierto modo me consideren como un igual permitiéndome pasar entre ellos al tiempo necesario para poder llegar hasta aquí. Mark decidió añadir aquel último detalle para evitar que aquellos pobres desgraciados decidieran poner en práctica aquella improvisada teoría y acabaran inmolándose en masa. —De todas formas no acaba de funcionar ¿sabes? añadió. Cuando disparan la primera bala simplemente empezaron a lanzarse sobre mí. —Sí pudimos verlo agregó Tony intentando conferir algo de credibilidad a la disparatada historia de su amigo. Semberjet seguía sin comprender lo que acababa de suceder. permanecía atento a las palabras del recién llegado pero la conversación estaba teniendo lugar en inglés y se le escapaban algunas palabras. Tras varios segundos sin hallar otra explicación y para no quedar como un ignorante decidió afirmar con la cabeza en gesto de aprobación y olvidar el asunto. De modo que dio un golpe contenido en la ensangrentada espalda de Mark y lo invitó a ducharse en una de las viviendas. Tony acompañó a su amigo mientras respiraba aliviado al ver que la explicación de Mark había resultado suficientemente verosímil. No obstante se preguntaba cuánto habría de cierto en ella. Una hora más tarde y delante de una taza de té Mark empezó a relatar su aventura como prisionero de los seguidores de su ser. Un grupo de que afirmó no volverían a oír hablar nunca más. Me alegra mucho escuchar eso dijo Semberjet con satisfacción. Bastante tenemos con ocuparnos de bueno los cada vez más atractivos zombies como para preocuparnos además de los vivos. Atractivos preguntó Mark temiéndose la respuesta. ¿Querrías decir activos? Sí, sí. Para nuestra desgracia parecen estar adaptándose a su entorno y coordinan mejor sus movimientos. Al principio pensábamos que era nuestra imaginación pero por desgracia hemos podido comprobar cómo los zombies que pueblan la ciudad se mueven cada vez más sueltamente. Escalan pequeños muros o se deslizan bajo los autos. Es lo que me temía se lamentó Mark. Creía que podía tratarse de un error de apreciación pero algunos de los que he visto por aquí son mucho más hábiles que los de antaño. Aparte del estado vegetativo en el que quedan sumidos cuando no hay humanos cerca van evolucionando poco a poco. No sé si existe algún tipo de regeneración celular pero el caso es que cada vez son más hábiles. Pero entonces eso significaría el fin de nuestra especie exclamó Tony alarmado ante aquella revelación. Hemos estado jugando con fuego todo este tiempo dijo Mark creyendo que los zombies se regían por unas reglas inamovibles y no es así. Los encerrados en este continente han ido evolucionando poco a poco hasta convertirse en una complicada amenaza y lo peor es que este salto evolutivo podría ser transmitido al resto de caminantes del planeta. La verdad es que todo esto nos ha complicado bastante la vida dijo Semerget. Hace años que pensamos en abandonar el Cairo e ir a buscar algunas de las ciudades al este del África pero el viaje no resultaría sencillo son miles de kilómetros por tierras muy peligrosas. Una isla no sería una mala solución sabes dijo Mark fácil de defender de establecerse y de limpiar. Lo que está claro es que los zombies no se mueren por sí solos muchos de ellos deben de llevar 25 años a la intemperia y han demostrado que pueden vivir del aire o incluso invernar a la espera de alguna presencia humana. Bueno creo que tras tantas teorías y revelaciones lo mejor será que descanses le dijo Semerget a Mark intuyo que sus días entre nosotros están contados y que querrán marcharse pronto. Ambos amigos se miraron intranquilos por aquella afirmación.